La asociación musical de David Crosby, Stephen Stills y Graham Nash con y sin Neil Young no fue solo uno de los actos de gira y grabación más exitosos de finales de los años 60 y principios de los 80 con el colorido contrastando la naturaleza de los personajes de los miembros y su conexión con los problemas políticos y culturales de la época y ha sido según opinión de muchos expertos en el tema la única banda estadounidense que se acercó al impacto social generado por los Beatles y veremos por qué. No olvides escribir en la caja de comentarios al final del vídeo cuál es tu canción favorita de Crosby, Stills y Graham Nash o tu álbum favorito para así saber si es que te ha gustado. El grupo era una segunda unión para todos los participantes cuando se juntaron en 1968. David Crosby había sido miembro de The Los Bears, Graham Nash estaba en Los Hollies y Stephen Stills había sido vocalista, guitarrista y compositor en Buffalo Springfield. Ya en un antiguo vídeo sobre Los Hollies hablé cómo Nash no estaba a gusto con el rumbo que estaba tomando el grupo, lo que explotó con su álbum de covers de Bob Dylan. I liked The Hollies for a couple of reasons. One of them was that I didn't feel that they trusted my need for direction. Every Hollies single that we had made, apart from the first couple, made it into the top ten and that's where we were used to being. You'd bring out a single, it would go into the top ten. That's what we were used to. When I was with The Hollies, I think we had 14, maybe 16 top ten hits. King Minus and Reverse came along that I wrote in Croatia and we made a very decent record of it, but it only got into the top 30 and so the Hollies went, bloody hell, we failed. Most bands would give their right arm to have a top 30 hit, but because we were used to being in the top ten, being in the top 30 wasn't so special. So that was one point. Then they wanted to do an album of Bob Dylan songs. And I just didn't like the way that it was going. I'm a great fan of Bob Dylan. I think he's our greatest poet and I think he's one of our greatest singers. And the way that The Hollies wanted to do some of his stuff appalled me. I did actually sing on Blowing in the Wind, and it's out there somewhere. And to me, it's just awful. It's kind of a Las Vegas kind of... How many roads can... Come on, this isn't the Rat Pack here. Come on, let's go. Anyway, so those couple of things. Plus, and it was obvious to me that my time with The Hollies was coming to an end. I was taking a big chance. My friends thought I was crazy. You're leaving the Hollies, all this fame, all these women, all this money. Are you nuts? You know, but they hadn't heard what me and David and Stephen sounded like. And if they hadn't, they would probably have understood. Nash llegó al grupo por su amistad con Crosby de unos años antes. En una fiesta en la casa de Johnny Mitchell en julio de 1968, Nash preguntaría a Stills y Crosby si podían repetir su actuación de You Don't Have to Cry, una nueva composición de Stills a la que Nash añadió una tercera parte vocal. Fue ahí donde los integrantes se dieron cuenta que había potencial por el increíble resultado de las voces que tanto resaltan sus fanáticos. Pero sigamos con los antecedentes. En el caso de Crosby, este tuvo también problemas con sus compañeros de The Burls, el genuino grupo de folk rock, y fue despedido del grupo a finales de 1967. Stills quedó libre cuando Buffalo Springfield se desintegró en 1968, también por cuestiones internas, después de publicar su último álbum Last Time Around. Junto a Crosby, Stills comenzó a reunirse informalmente y a ensayar música. Así nació el tema Wooden Sheeps, donde también intervino en la composición Paul Cantner del grupo Jefferson Airplane. En un inicio, adicionaron para la discográfica de The Beatles Apple Records, pero no se logró nada. Entonces, Ahmed Ertegun, seguidor de Buffalo Springfield, les fichó para Atlantic Records. Sus representantes, Elliot Roberts y David Kiffin, fueron importantes para el devenir del grupo, siempre atentos a la buena camaradería y los negocios. El trío resultante sonaba como ninguno de sus predecesores y se caracterizó por una mezcla vocal única y un enfoque musical que abarcaba desde el folk acústico hasta el pop melódico y el hard rock. En el caso del nombre del grupo, decidieron no estar encerrados en una estructura grupal, por lo que usaron sus apellidos para asegurarse una independencia y que no continuase el grupo sin alguno de ellos. La experiencia de The Bears y The Hollies de Crosby y Nash los llevó a esta decisión. Su contrato discográfico con Atlantic reflejó esta situación, poniendo a Crosby, Stills & Nash con una flexibilidad única no vista antes en un grupo nuevo. Crosby, Stills & Nash, álbum homónimo lanzado en 1969, estaba perfectamente en sintonía con los tiempos y el grupo demostró ser un éxito instantáneo. Dos sencillos alcanzaron el top 40 en la lista Billboard Hot 100 o Billboard Hot 100. El trío de Crosby, Stills & Nash se disparó al estrellato inmediato con el lanzamiento de su LP debut homónimo, un conjunto brillante que inmortaliza las armonías increíblemente cercanas y altas del grupo. Mientras que los elementos del disco, según muchos expertos, no estaban acorde al tiempo, las reflexiones de Nash, influenciadas por la música de Oriente en el éxito Marrakech Express, ahora se ven más que bien, mientras que los sentimientos contra la guerra en Woodland Ships, barcos de madera, poseen armonías absolutamente temporales. Un material tan sólido. El magnífico track de apertura de Stills, Sweet Judy Blue Eyes, en particular, es una canción de amor épica notable en su complejidad musical y emocional. Pre-Rowdowns de Nash es un tema pop respaldado por rasgos psicodélicos ligeros y Long Time Gone de Crosby sigue siendo una potente acusación del asesinato de Robert Kennedy, un documento definitivo de su época. En el momento de su primera gira a finales del verano de 1969, tanto el 17 de agosto en el Auditorium Theater de Chicago, como en el Festival de Woodstock un día después, habían agregado a Neil Young, que también provenía de Buffalo Springfield. Sin embargo, Young mantenía su libertad contractual. Aunque en un principio, Stills y Nash no pensaban era una buena opción, el jefe de Atlantic Records, Ahmet Ertegun, pensaba lo contrario y terminó integrando a Young al grupo. Además, se necesitaba músicos para las presentaciones, ya que varios instrumentos en el álbum fueron arreglados por Stills. La canción Woodstock, clavada con Joni Mitchell, se convirtió más tarde en un éxito y en la grabación más asociada con el festival. Mientras que en el Altamont Free Concert tuvieron demasiados problemas por temas de violencia en dicho festival, el grupo se retiró y además prohibió que se incluyera su performance en el documental Kimmy Shelter de 1970. Es debido a este siguiente álbum que vamos a resumir, por lo que se dice que el grupo emuló la expectativa en algún nivel que causaban los Beatles, uno de los segundos álbumes más esperados de la historia, según los críticos, a la altura de los de Liverpool y también de la llamada banda muy influyente de nombre The Band. Deja Vu, publicado en marzo de 1970, no defraudó sus expectativas y alcanzó el número uno en las listas en Estados Unidos, número uno en el Billboard 200. Esos logros son aún más sorprendentes, dado el hecho de que el grupo apenas se mantuvo unido durante las 800 horas estimadas que tomó grabar Deja Vu, y apenas funcionó como grupo durante la mayor parte de ese tiempo. Deja Vu funcionó como un álbum, producto de cuatro talentos musicales potentes que ascendían a la cima de su música, junto con una producción, ingeniería y edición muy calificadas. También se evidenciaron algunas virtudes obvias. La incorporación de Neil Young a la alineación de Crosby Steel & Nash agregó virtuosismo, con Young y Stephen Stills elevándose a nuevos niveles de complejidad y volumen en sus guitarras. Para muchos críticos, la presencia de Young también aumentó el rango de voces disponibles en un nivel y agregó un compositor único a la escena, aunque la mayoría de las contribuciones de Young en esta área se limitaron al segundo lado del disco. La mayor parte de la música, aparte de la versión del cuarteto de Woodstock de Johnny Mitchell, fue hecha en sesiones individuales por cada uno de los miembros cuando aparecieron. Era raro que estén juntos, contribuyendo con lo que fuera necesario que se pudiera acordar. Carry On fue el tema que abrió el álbum. Questions, que comprendía la segunda mitad de la canción, se hizo más sustancial. Woodstock y Carry On hacía anotar un trabajo de grupo, mientras que el resto del disco fue un espacio para los miembros individuales. Almost Cut My Hair, de David Crosby, fue una paranoia de la era hippie de alta energía, no muy alejada de Drugstore, Drug Driving Man, de The Bears. La canción de Jabu, también de Crosby, tardó 100 horas para terminarse y fue un sucesor mejor recibido de trabajos experimentales como Mind Gardens, de su carrera con The Bears. Teach Your Children, el gran éxito del álbum, fue un reflejo del idealismo de la era hippie, que aún llenaba la vida de Graham Nash. Mientras que Our House, muchos lo llaman como su himno estilístico a los llamados Beatles de la era tardía. Former Twenty, o 4 más 20, fue una hermosa excursión de blues de Stephen Stills, que fue un precursor del material que exploraría en el álbum solitario que siguió. Y luego estaban las piezas de Neil Young, Helpless, exquisitamente armonizado, que tardó muchas horas en llegar a la versión lenta que finalmente se usó, y los temas rock country que terminaron en el lado 2. Everybody I Love You, incluso, fue lanzado a los fanáticos de toda la vida como quizás la mejor canción de Buffalo Springfield que no se llegó a grabar. Toda esta variedad convirtió a Déjà Vu en un rico banquete musical para los oyentes más serios y personales, mientras que el público masivo se deleitó con las gloriosas armonías y las estruendosas guitarras eléctricas que se presentaron de manera aún más dramática y expansiva en la gira que siguió. Greg Reeves, bajista que habían contratado tiempo antes, empezó a tener problemas con el grupo, así que fue despedido y reemplazado por Calvin Fusey Samuels. En este tiempo nació el tema Ohio luego de que Young y Crosby escucharan las noticias sobre una masacre en la Universidad Estatal de Kent, en la que la Guardia Nacional reprimió una manifestación estudiantil provocando la muerte de cuatro estudiantes. La canción se grabó en solo una semana. Pese a esto, el éxito desplomó a los integrantes y el grupo terminó desintegrándose luego de su gira en el verano de 1970. Four Way Street, un álbum doble en vivo de estos conciertos, fue publicado después de la ruptura. Fue otro éxito número uno.